Nosotros vamos aquí a recordar un poco de la Cuarta República. ¿Cómo era la Cuarta República? ¿Cómo gobernaron y quiénes gobernaron? Durante años. ¿Y qué hacían aquí en Venezuela? En estos días fue detenido aquí en Margarita un señor que se llama... Jatar, Braulio Jatar. Todo un inocente niño de pecho. Todavía no ha sido destetado, pobrecito. Por aquí comenzó la cosa. El presidente de la Cámara de la Comisión de Contraloría... El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional... Era un señor que se llamaba Douglas Dajer. ¿Ah? Del Congreso. Perdón, del Congreso. Me corrige aquí el señor Piñate. Gracias, comarada. Copellano para más señas. Pero de ahí, compañeros, ustedes saben que era la misma cosa. El señor Jatar era asesor de la Comisión de Contraloría. Y él se encargaba de extorsionar a empresarios. Llegaba y llamaba a un empresario y le decía... Mire, usted está siendo investigado. Yo soy asesor. Yo soy el doctor Braulio Jatar. Yo soy asesor de la Comisión de Contraloría. Y usted está siendo investigado allá. Todo eso lo podemos arreglar a un precio módico. Yo no trabajo solo. Conmigo está el diputado tal, el diputado tal. Y ellos están pidiendo la suma de tanto. Eso lo hicieron en la Cuarta República. Era normal. Hoy lo hacen Freddy Guevara e Ismael García. Igualito. Igualito. En este momento lo hacen igualito. Le mandan su gente a empresarios. Yo leí en estos días una nota de un empresario en la prensa. Una página que pagó diciendo que él no era ningún delincuente, que lo querían meter en un delito en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Contraloría. Es para extorsionarlo. A ese señor Jatar lo grabó el extorsionado. Y eso salió a la luz pública. Los adecos y copellanos matándose por el derecho a extorsionar a los demás. Eso era lo que peleaba. Voy. Dajer denuncia que guerra sucia... Denuncia guerra sucia orquestada por los adecos. Dajer era copellano. Y había que atacarlo a los adecos, pues, que era la oposición en ese momento. Considera Douglas Dajer que se está tratando de hacer una guerra sucia como represalia por la actitud de Copey en el caso Antonio Ríos. Titulaban las revistas de la época. Douglas Dajer, presidente de la Comisión de Contraloría. El video fatal. Las carpetas secretas de Jatar. Lo que no se publicó de la grabación, la maleto y el tráfico de influencias. La verdadera relación Jatar-Dajer. La antigua matraca de la Contraloría. Quien está detrás de Camilo, la maleto. Y revisando, porque uno... Ahí está el señor Sayago que revisa y se revisa y revisa. Y encontró aquí esta nota. El cónsul Héctor Cerillo. ¿Saben quién es Héctor Cerillo? El mismo que salió en estos días hablando con Carlos Ortega. El mismo que es amigo, pero muy amigo, de... No te rías, Potro Álvarez. Es muy amigo de Henry Ramos Alú. No es que son así, no, no, no. Son así. Son así. Muy amiguis, amiguis y amigos. Yo me reuní con Dajer y Jatar en Miami. O sea, este tipo, que había sido secretario hasta de Carlos Andrés. Pero muy amigo de... De Ramos Alú, de toda la vida, de Nido de Paloma. Resulta que se reunió con Dajer y Jatar en Miami. Ramos Alú buscando su parte, pues. A Decos y Copellano. El que parte y parte recibe la mejor parte. Video escándalo obligó a diputados a declararse en sesión permanente. Sería la única manera que trabajaran. A Douglas Dajer lo están condenando sin oírlo. Lo decía Teodoro Pecoff. Imagínate tú, pues. Teodoro Pecoff ya estaba con el gobierno, ahora sí, claro. Este fue 19 de marzo del año 91. Uno, si no estaba, estaba buscando que lo nombraran. A De insiste en interés de Copey de desviar el debate sobre Dajer. Aquí está el señor Nido de Paloma cuadrando con Luis Emilio Rondón. Son los mismos de ahorita. Los mismos. Y está un señor que llaman aquí Pastor Eidra. Que de acusador no sabemos en qué terminó. Y fíjense lo que dice Aristóbulo Isturi. Que participó en ese debate. Planteó que el pueblo venezolano no tiene razones para creer en los partidos políticos. Precisó que los debates en el Congreso, lejos de adecentar la lucha política, solo sirven para conjugar el verbo robar. De Aristóbulo, en la Asamblea en el año 91, calificó el divideo como un hecho grave. Pero advirtió al respecto que nada ocurrirá, excepto las discusiones por dos o tres semanas, haciendo un gran escándalo en los medios. Y termina. Ya nadie cree en sus gobernantes. Porque el debate de la corrupción se ha convertido en el debate de las élites corruptas. Si queremos enfrentar la corrupción, debemos estudiar la disolución de este Parlamento. Decía Aristóbulo en su momento. Y convocar a una constituyente para la constitución de un nuevo Parlamento decente, no corrupto. Por eso es que Aristóbulo sigue del lado de la revolución, porque toda su vida ha sido un revolucionario. Soy una víctima de la charca putrefacta en que se ha convertido en la política venezolana. Ustedes saben que charca es la traducción del inglés MOOC. ¿Qué casualidad vale? Nosotros pudiéramos decir aquí, soy una víctima de la MOOC putrefacta que se ha convertido en la política venezolana. En mi mal inglés, MOOC significa charca. Miren esto. Amigos secretos de Dajer amenazan con revelar manejos en plan de inversiones si le sacan a reducirlo de recada. Y lo que decía Aristóbulo, puro corrupto. Douglas Dajer debe señalar quién es el amo del perro. A punto de cólera, el Congreso Nacional, por lluvia de aguas sucias entre parlamentarios. Ese era el Congreso. Y eso es lo que tiene ahorita Nido de Paloma en la Asamblea Nacional. Un verdadero tanque de aguas putrefactas, aguas sucias, de los diputados de la derecha venezolana. Miren esto. Tratan de tapar la olla podrida. Tare Briceño, Tare Briceño, perdón, y Ramos Aluc, jefe de las fracciones parlamentarias de COPEIAD, en busca de un acuerdo para que no se investigara nada. Es el mismo corrupto que está al frente de la Asamblea hoy. Con la diferencia que esto fue en el año 90, 91, por allá. Pero es el mismo corrupto. No ha cambiado. Miren esto. Diputado César Pérez Vivas, acusado de extorsión. Él dice que no recibió ningún dinero, ni lo volverá a hacer. Era miembro de la Comisión de Contraloría de la Cámara Baja. Y lo denunciaron en el Estado de Táchira por extorsión de quitarle dos millones de bolívares bajo amenazas al empresario y comerciante Jorge Elíazar Benavides Nieto. Y este señor fue gobernador del Estado de Táchira, de la oposición. ¿Cómo le dicen? Luego, en el 99, el señor Jatar se fue. Y en el 99 regresó como que aquí no había pasado nada. ¿Y qué hizo el gobierno de Caldera? Lo indultó. Porque supuestamente tenía a su papá enfermo. Y colorín colorado, el cuento de Jatar se ha acabado. Ahora está siendo investigado por legitimación de capitales. Creo que son más de 15 empresas, Mata Figueroa. Que no tienen justificación de los fondos recibidos. Según lo que yo escuché, que le llega un patriota cooperante y no dice. Distinto, un líder, distinto, un líder, Hugo Chávez. Pido perdón por el dolor causado el 4 de febrero. 5 de enero del 99, ya era presidente. Pido perdón por el dolor causado el 4 de febrero. Y eso es lo que decía en aquel momento. Hernán Escarra, no habrá reforma parcial. El presidente pedía constituyente. Aristóbulo decía activar el poder popular. Luis Miquelena, muchos no saben lo que es la constituyente. Gustavo Márquez, leguleyos contra el pueblo. Chávez ordenará al Banco Central fijar intereses si la banca reduce tasas activas. Cárter en Venezuela, 8 de diciembre del 98. En Venezuela ha ocurrido una revolución pacífica en el 98. Y estamos todavía ahí.